El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha clausurado en Valladolid la jornada 40 años de municipalismo, un evento organizado por el periódico El Norte de Castilla con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones a los ayuntamientos celebradas el 3 de abril de 1979. En su intervención de Santiago Juárez ha recordado que la transparencia y el gobierno abierto al ciudadano se empezó a vivir gracias a los ayuntamientos democráticos, quienes empezaron a proporcionar cultura democrática. La verdad que aquel 3 de abril supuso un hito en nuestra historia, supuso el arranque de 40 años, afortunadamente, aunque nos ha hecho mayores, muy mayores, pero el arranque de 40 años ininterrumpidos de gobiernos municipales democráticos es un hito histórico en España, democráticos y constitucionales, 40 años ininterrumpidos. Desde entonces hemos sido libres, hemos podido elegir, hemos podido ser felices, nos educaron, como os decía, para ser buenos y no para ser felices, y algunos han sido buenos. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que entre finales de marzo y principios de abril convocará la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.